Se nos pide que encontremos la derivada de la función dada, porque f de x es un cociente de dos funciones de x aplicaremos la regla del cociente de diferenciación mostrada. Aquí abajo a la derecha, donde si el numerador es la función u y el denominador es la función v, entonces la derivada de u dividido por v con respecto a x es igual a u por v' menos v por u', todos divididos por v al cuadrado. O podemos decir que la derivada es igual al denominador multiplicado por la derivada de la numerador, menos el numerador, por la derivada del denominador, todas divididas por el denominador al cuadrado. Los números en nuestro caso, u es igual a tres cotangentes x, y v es igual a uno menos la cosecante x. Entonces, aplicando la regla del cociente, f' de x es igual a, si empezamos con el denominador, el denominador es el denominador al cuadrado, o v al cuadrado, que en nuestro caso es, el cuadrado de uno menos la cosecante x. En el numerador tenemos el denominador al cuadrado, que es de nuevo uno menos la cosecante x. A veces, cada derivada del numerador, o u', que es una derivada de tres cotangentes x con respecto a x. Y luego tenemos menos el numerador u, que son tres cotangentes x, por la derivada. Del denominador, o v', que es la derivada de una cosecante menos x. En el siguiente paso, encontramos el derivado aquí y aquí, y veamos si podemos simplificar. El denominador sigue siendo el mismo. En el numerador, tenemos la cantidad uno menos la cosecante x por la derivada de tres cotangentes x, que es igual a tres veces. X cosecante al cuadrado negativo, o menos tres cosecantes al cuadrado x. Luego tenemos menos tres cotangentes x. Ves es la derivada de uno menos cosecante x, que es cero menos negativo cosecante x, cotangente x, lo que nos da positivo cosecante x cotangente x. Y ahora veamos si puede simplificar el numerador. Distribución de negativos tres x cosecantes al cuadrado, tenemos menos tres cosecantes al cuadrado x, y luego más tres cosecantes x al cuadrado. Y luego tenemos una multiplicación negativa aquí. Tenemos tres cosecantes x cotangente al cuadrado x. No parece mucho se va a simplificar aquí. Sigamos adelante y descontremos el mayor factor común de tres x cosecantes del numerador. Así que si descontamos tres cosecante x del numerador, escribamos el término positivo primero entre paréntesis. Si factorizamos tres x cosecantes de tres x cosecantes al cubo, nos queda la x cosecante al cuadrado. Si factorizamos tres cosecantes x de menos tres cosecantes x al cuadrado, nos queda menos cosecantes x. Y si factorizamos tres cosecantes x de menos tres cosecantes x cotangente al cuadrado x, nos queda menos x al cuadrado cotangente. Cualquiera de estos últimos dos formas estarían bien para la forma final de la función derivada. Gracias. 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 Gracias.